La campaña de la gripe comenzará el próximo martes 2 de noviembre en Castilla-La Mancha. Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha añadido que se iniciará con las personas mayores de 80 años y luego seguirá descendiendo por rangos de edad. Además, esta vacuna antigripal se va a combinar con las terceras dosis de la vacunación contra la COVID-19, como ya se ha avanzado. En cuanto a la dosis de refuerzo para las personas vacunadas con Janssen, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han adoptado la decisión de inocularla tras contrastar la menor efectividad del suero monodosis. En la comunidad, esta dosis de refuerzo comenzará a inyectarse a partir del 15 de noviembre. En la Comisión de Salud Pública y en el Consejo Interterritorial que tendremos hoy se va a prever a partir del 15. No tiene por qué ser el 15, que sí puede ser, pero que sea a partir del 15. ¿Por qué? Porque ya ahí va a haber la distribución de la vacuna ARN. Recuerdo que la segunda dosis que se va a poner a los pacientes en Castilla-La Mancha son unos 71 o 72.000 personas. Recuerdo que va a ser con ARN, o sea, que podrá ser con Pfizer o podrá ser con Moderna, la segunda dosis de los que ya les pusimos Janssen en la primera. Los presupuestos de la Junta de Comunidades para el próximo año van a destinar 5,7 millones de euros a la conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de la región. En este presupuesto del 2022 se contempla un incremento en la partida dedicada a la conservación del patrimonio de la región. Tendrá un valor de 5.700.000 euros. Esto es una buena noticia porque habla de que el conjunto de los bienes que tiene nuestra región, más de 600 bienes de interés BIP, es decir, bienes de interés patrimonial, van a ser y van a poder ser conservados así como también nuestros parques y nuestros yacimientos arqueológicos. La consejera ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 669 bienes de interés cultural y una red de parques arqueológicos que son señas de identidad de la cultura de la región. Este amplio patrimonio no solo sirve para ahondar en el conocimiento de nuestro pasado y como disfrute de la ciudadanía, sino que también supone un importante reclamo turístico que crea empleo y riqueza en numerosas ciudades y localidades de la comunidad autónoma. Hoy se ha presentado en Toledo la campaña Tu Empresa Necesita Profesionales, dentro del reto social empresarial de Cruz Roja. El objetivo es el de mejorar la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión y promover su inserción laboral. Durante el año 2021, esta iniciativa impulsada desde las asambleas locales de Cruz Roja en Toledo, Illescas y Talavera de la Reina, ha generado 531 alianzas con 242 empresas. El Centro de Día de Fuensalida recupera su actividad presencial por completo. Entre los talleres y actividades en marcha para mayores destacan informática, gerontogimnasia, estimulación cognitiva, gestión de emociones y fisioterapia. El alcalde de Fuensalida, Santi Vera, visitó las instalaciones y destacó lo imprescindible que es recuperar la actividad de este espacio público para el bienestar físico y emocional de los mayores del municipio. Dieciocho estudiantes de los Centros Educativos de Torrijos de primero de primaria a cuarto de la ESO integran el segundo Consejo Local de Infancia y Adolescencia Torrigenio, recientemente constituido con el objetivo de enriquecer la vida del municipio con nuevas propuestas de mejora y actividades. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha entregado dos vehículos a la Jefatura Central de Tráfico para reforzar los servicios de inspección y con ello, controlar la competencia desleal y velar por el cumplimiento de la normativa en materia de transporte de personas y mercancías. El Director General de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino, ha hecho entrega de estos dos vehículos en un acto que se ha celebrado en la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo. Alfonso X el Sabio vuelve a lucir sus mejores galas en el Parque de las Tres Culturas. El Monumento al Rey Sabio ha sido restaurado por parte del Ayuntamiento de la Ciudad, dentro de los objetivos del octavo centenario de su nacimiento que conmemora la localidad. La escultura ha sido recuperada por Pedro Terrón, discípulo del creador de la misma, el escultor murciano Francisco Toledo. Un trabajo en el que, además de su equipo, ha contado con la participación de los integrantes de los talleres de empleo del consistorio toledano, que han realizado la limpieza del conjunto, recuperando el tono primitivo de la piedra rosa de Sepúlveda. Nos costó, pero queríamos que la recuperación lo hiciera alguien muy vinculado a su creador, en este caso a Francisco. Aquí tenemos a su discípulo, que ha venido, que ha hecho la restauración y, por supuesto, a todo el equipo de formación del Ayuntamiento de Toledo. La alcaldesa de la localidad explicó durante la inauguración del conjunto que, a pesar de haber sopesado su instalación en la zona del Miradero, lugar originario, la corporación decidió que formara parte del Parque de las Tres Culturas porque es fundamental que también haya elementos históricos destacados en otras zonas de la ciudad, más allá del casco histórico. Que este grupo escultórico estuviera aquí porque, realmente, aunque estamos en una zona poco histórica o menos histórica que el casco histórico de la ciudad, yo creo que sí que es importante también que elementos históricos estén en este parque tan relacionado con la ciudad, este parque de las Tres Culturas que supone un pulmón importante en esta zona de la ciudad y también por su nombre y por su simbología tiene tanta importancia. Un magnate judío de Nueva York que sufre una crisis mental que lo vuelve loco y termina capturado por agentes israelíes y juzgado por crímenes de guerra. Esa es la sinopsis de la película que esta noche, a partir de las 10, podrán ver en esta casa. Un largometraje estrenado en 1975 en el que Maximilian Schill se pone en la piel del protagonista Arthur Goldman. Invitándoles a esta cita con el mejor cine, nos despedimos. Sean felices. Juntas proyectáis un concepto, el de la fémina mística. Menuda chorrada.